Nubes blancas, capítulo 3, motín en la niebla Por poder ser que sean nuestros enemigos, nada tienen que hacer con Katherine, la fortaleza del filo del trueno No habrá ninguna oportunidad para eso hoy. Nuestra misión es de... Uno debe preguntar por qué el señor Lenato incitaría una rechazada. Todo vuelve a la tragedia de Dusker. Hace apenas cuatro años unos dos kurianos asesinaron al rey Firebus. Creo que es un buen resumen de lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, aunque te has dejado algunos detalles importantes. Por ejemplo, que tenían cómplices dentro del propio reino. Entre ellos, Christopher, el hijo de Lord Lenato, que fue entregado a la iglesia y ejecutado. Desde su punto de vista, todo lo que la iglesia hizo fue aplicar justicia en el lugar del reino, que en ese momento estaba sumido en el caos. Sea cual sea la verdad de todo el asunto, lo cierto es que Lord Lenato odia a la iglesia desde entonces. Bueno, sus rencores en general hacia toda la institución, pero más en concreto hacia la persona que entregó a Christopher. Report. El enemigo está llegando. No pueden ser evitados. Sus números son mucho más grandes de lo que pensábamos. Se usan el fuego para despedir a través del perimetro de la noche. Parece que nuestra misión ha cambiado, profesor. Bueno, pues nada, que vinimos a una misión que era de un trámite y parece que sí que vamos a tener que forzarnos un poco. Lo desemplegamos. Vamos a estar esperando un mes entero para un combate. Para que algo fuera un... un simple tutorial. Estaba en contacto con el enemigo. Modiciones. ¿Maldiciones? ¿Derrota, Edelgard? O Baeleth, Kael. Con esta lluvia, es imposible decir dónde el enemigo puede ser. El enemigo podría estar tratando de nosotras, pero no deberían tomar a nadie que rompa la lluvia. ¡Joder! El olor, es sangre fresa. Proceda con cautión. Espera por ellos entrar en tu campo de vista. Cuando Tyder se libre en un campo cubierto por la niebla, tus líderes solo podrán ver al enemigo muy cercano. Ten en cuenta que el movimiento de tus personas podría verse mientras en un camión se interpone un rival oculto por la niebla. Ya. Pero... Quédate enfocada. Oh no... Vamos a hacer formación aquí. Formación... Caspar, ahí te necesito a ti, tío. creative. Ponme aquí. Le traeré la victoria. ¿Esta es una moción? A la jefe... Gracias. Eso es. Quiero a mi verna rota, por si hay que... Ahora el enemigo. Y ya... Es decir, una vez peor que tienes... Aquí te tienigas, que te quito que tienes que pensar. y si tienes que ponerlo... Y ya, ya te... Y ya... Lo que tienes que ponerlo con agua... No lo hay que ponerlo... No lo hay que ponerlo... No lo hay que ponerlo... No, no lo hay que ponerlo con agua... Petra va a ocupar este puesto... Arquera... Y... Dorotea. Ahí vienen. Saben perfectamente a quién atacarle. No hay nada. Me la he hecho para bailar. No se puede curar el mismo o se va a sanar a todos. No se cura. No se puede curar el mismo o no. Si solo mi re... No se puede curar el mismo o no. No se puede curar el mismo o no. No se puede curar el mismo o no. Entre la espesura hay alguno. No se puede curar el mismo o no. 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 Lleva el traje del tango que lleva, ahora. Ahí están. Lleva el traje del tango. 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 Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vamos por ahí arriba. Vamos. 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 Si me voy a escapar, no creo que pueda escapar. A ver, ¿qué hacen? Katarine responde. Puedo quedar al jefe del caballo y ya está. ¿Qué pasa? No. Vamos a meter uno de estos aquí contra el tío del caballo. De una funda rápida. ¿Qué pasa? No. 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 La Katarina esta también no sé qué coño espera, tío. No. 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 No, no. O za' hacer movimiento y no lo hago yo. No voy a poner más el baile y después el baile. No voy a poner más el naquilo. ¡Suscríbete! 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 Este es el último movimiento ¡Suscríbete! 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 No voy a hacer nada, los habilidades tampoco, pero les tengo que hacer las cosas a nosotros, vamos allá, la primera de atacar va a ser Dorotea. Sin daño. Mira, uno que baja en 24. De arriba, baja en 26. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Nunca pensé que vería a Lonato. ¡Bien hecho, todos! ¡Vamos reunirnos a nuestras tropas y vamos! ¡Bien hecho, todo fue tan sencillo! Nunca he visto tantas personas que realmente sufrimos. Haciendo a los ciudadanos inocentes a riskar sus vidas. Ese hombre no era un noble, sino un monstruo. ¿Qué podría haber empujado a este punto Lord Lonato? Todos estaban un poco desgarrados por la milicia que luchan con nuestros enemigos. Si solo todos pudiéramos enfrentar la realidad tan desgarrados. Los comunes que se alinearon con el Señor Lonato creyeron que estaban luchando por una justicia. Sería desgraciadamente considerarles simplemente víctimas cuando murieron por lo que creyeron. Aún no tenemos ninguna opción de eliminar a aquellos que acercan a ideas de justicia. Incluso si nuestros enemigos son los dientes de ellos mismos, no debemos nunca perderse la vista de nuestro objetivo. ¡Gracias! Me gusta escuchar eso. En realidad, soy como Lanato. Yo también seré el tipo de rey que está dispuesto a riskar las vidas de mis ciudadanos en servicio de una causa más elevada. No es posible cambiar el mundo sin sacrificio. Matar por el mejor bien no es... Profesor, me preocupa que este incidente es mucho más serio que anticipado. Me he encontrado esto en Lord Lanato. Es una nota que menciona un plan para asesinar a Lady Raya. No podemos saber quién lo envió, así que la fuente es sospechosa. Pero el contenido es demasiado peligroso para ignorar. Tenemos que reportar esto a Lady Raya de pronto. Espero que no sea nada. Estoy feliz de ver que te has vuelto seguro. La Lady Raya es graciosa, pero no fue solo su protección divina que te guardó, ¿no? Estas tan inteligente como esperaba. No estoy seguro. He escuchado que algunos de los estudiantes fueron... Hesitados por luchar contra ellos. Pero... Nosotros debemos culpar a cualquier maldita que puede causar mal en los creadores. Incluso si esos malditos son los civiles. Espero que los estudiantes aprendan una lección valiosa sobre el maldito que awaitan todos... Los que son malditos para apuntar sus brazos hacia... Nuestra preocupación es lo que Katherine reportó. El mensaje secreto que estaba en Lord Lennon... Contenía un plato deplorable para atacar al Archbishop en el día de la Cámara de la Cámara de la Cámara. El plan parece no realista. Pero un peligro es un peligro. Tenemos que mantener la vigilancia constante. A ese fin, me gustaría que te y tus estudiantes ayuden con seguridad en el día de la Cámara de la Cámara. Eso es más reivindicante. Tienes mi gratitud. El reino de la Cámara de la Cámara es de importancia muy importante. Es cuando la Iglesia de Cáros y sus creadores... El Archbishop y yo serán confiados a la Cámara de 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 la Cámara. Claro, los reyes también estarán en alerta. Pero no hay suficiente de ellos para mantener cuidado en cada lado del monastero. Es muy ideal para ser obligado a movilizar estudiantes, pero la gravedad de esta situación requiere que todos... Mientras que no hay necesidad de preocuparse por mi seguridad, no podemos mirar un ojo a los que se desplazaron... Con suerte, esto será todo para nada. Pero aún no hay necesidad. Pero aún no hay necesidad. Pero con suerte... Señor, el reino de la Cámara de la Cámara de la Cámara... De control de la Cámara de la Cámara... Ojo, el reino de la Cámara... Con suerte, esto lo le dice... ¡Vamos a la Cámara de la Cámara! Gracias.